Soy un tanto consecuencia del destino Soy en mucho caosante de mi camino Enamorado de la vida, la mujer más divertida Y me apasiona la eternidad de un amor fugaz Mil canciones van danzando en mi cabeza Jugueteando las palabras, sin sentido están Deseo en todo momento y de corazón Que la siguiente siempre sea una mejor canción Haciendo de la vida un sueño Y de este sueño una realidad Suspirando a cada instante Hay que mirar pa' delante Pa' delante No resulta suficiente con las ganas y el pensar La intención se manifiesta con aquello de actuar Desde que están los pretextos se acabaron los pendientes Cuántos intentos de canción han quedado en el olvido Y mañana qué sorpresas nos esperan Ahora mismo el misterio le da vida a la ocasión Acaricio los ayeres y disfruto hoy Espero sinceramente no termine la función Haciendo de la vida un sueño Haciendo de la vida un sueño Y de este sueño una realidad Suspirando a cada instante Hay que mirar pa' delante Pa' delante Muchísimas gracias Adelante